bienvenidas a viena nos hemos venido a pasar tres días a viena es la primera vez que yo que estoy en austria rafa ya conoce otras ciudades sí pero viene no es la primera vez teníamos muchísimas ganas de venir a verla y vamos a ir recorriendo la con el peque con tranquilidad sin muchas pretensiones simplemente caminando por la ciudad y a ver qué nos vamos encontrando porque hemos leído muy buenas cosas y muchísimas reacciones que ver exacto disfrutar mucho hemos ido a desayunar un sitio buenísimo el café telegraph que está cerca de la zona universitaria que es donde nos estamos quedando y ahora rafa se ha tenido que ir al aeropuerto porque se le olvidó ayer el ipad en el avión así que aquí estoy con el pequeñajo por aquí paseando por el centro que sinceramente estoy un poco perdida pero bueno el tema va a ser luego encontrarnos cuando vuelva al aeropuerto y esta tarde por cierto vamos a hacer un free tour un tour gratuito un guiado por el centro para familiarizarnos un poco con las atracciones y los puntos interes que hay por aquí y también hacernos una idea para hacer nuestro recorrido luego ya a solos bueno chicos que no cunda el pánico que ya acabo de encontrarme ya sé dónde estoy más o menos callejeando callejeando ido a dar con esta preciosidad de edificio que es uno de los grandes símbolos de viena es la catedral de san esteban es predominantemente de estilo gótico porque fue totalmente reconstruida después de un gran incendio que arrasó la ciudad en 1258 aunque dentro también se pueden encontrar algunos elementos de estilo barroco o de estilo incluso románico la entrada creo que cuesta unos cinco euros si no me equivoco y se puede subir hasta arriba hasta la torre imagino que las vistas de la de ser preciosas que bueno como rafa tiene vértigo no creo que subamos y además con el pequeño un poco complicado pero la plaza de verdad es una preciosidad y hay aquí mucho ambiente comercial de turistas también de villandantes pasando por aquí es una zona con muchísima energía bueno pues disculpadme lo que os he dicho antes porque la entrada de la catedral es gratuita lo único que hay que pagar si quieres una audiodía o una visita guía así que me he metido a ver un poquito qué tal el interior que ahora se voy a decir estamos en albertina platz al lado del famoso hotel sager de donde es originaria la tarca sager estamos en albertina platz al lado del famoso hotel sager de donde es originaria la tarca sager tan conocida aquí de viena de austria que tenemos que probarla por cierto sí pero igual no en este hotel porque será excesivamente caro pero igual muchos sitios pastelerías o café seguro que se puede probar muy buena tarta sager ese es nuestro objetivo para la merienda y bueno estamos aquí precisamente porque va a salir nuestro tour que hemos contratado a través de la web de fritos ya cogimos uno para madrid cuando fuimos estas navidades y nos gustó muchísimo y el error que cometimos en esa ocasión fue hacer el tour el último día antes de irnos y el guía fue estupendísimo nos dio un montón de consejos que no pudimos seguir porque ya nos volvíamos a valer así que os aconsejamos que si cogéis este tipo de tours lo hagáis el primer día y así podéis aprovechar los días que os quedan para ver las cosas que os aconsejo y conocer las anécdotas que cuentan de la ciudad bueno cariño que te ha parecido el tour que no se ha hecho este encanto de mujer pues la verdad es que ha sido excepcional el tour dos horas que han sido dos horas de caminar de escuchar buenas anécdotas de aquí de viena muy bonito la verdad historia arte cultura lo ha tocado todo hemos grabado poco porque claro estábamos concentrados escuchándola éramos un grupo bastante grande de gente con alejandro intentando salir del carro pero lo hemos conseguido hemos completado el tour al final le hemos dado la propina que hemos considerado bueno el valor que le hemos dado a la mujer por el tiempo que ha pasado con nosotras y la verdad es que es súper recomendable muy bien además son guías oficiales y pequeña anécdota el capuchino no viene de italia sino que viene de viena viene de austria nos hacemos una cervecita ahí abajo que rafa bueno amigo alejandro nos hacemos una cervecita ahí abajo ¿qué te parece? no lo veo muy por la labor hemos encontrado un plan alternativo a tomarnos una cerveza abajo que es ir caminando por el borde del río exacto por lo menos lo vemos aunque sea caminando porque con alejandro no podemos parar ni un minuto buenos días mis chicos buenos días pequeñajo ¿listo para otro día de aventura? ¿y papá? ¡opo! que se cae oye cariño que no te he visto Alejandro ¿dónde vamos? ¿nos vamos a un palacio hoy? ¿eh? buenos días buenos días ¿qué tal? estamos en nuestro segundo día en viena y estamos verdaderamente flipando pero flipando porque no sabemos a dónde mirar es que todos los edificios son preciosos sí sí avenidas súper largas buen tiempo nos está haciendo parques todo verde es que es un museo al aire libre la arquitectura es monumental es una muestra de ostentación de majestuosidad no en vano viena fue la capital del imperio austro-húngaro durante más de 600 años dominaban prácticamente todo el mundo según nos contó ayer la guía unos 50 millones de personas estaban bajo el dominio del imperio austro-húngaro y más de una veintena de países ¿cómo era la frase esta de nunca se pone el sol? sí, exacto el imperio donde nunca se pone el sol el territorio donde nunca se pone el sol increíble y bueno pues esto es una muestra en vivo de lo que fue el poder de los austria que gobernaron durante más de 100 años también en España y aquí estamos empapándonos de historia y de cultura a tope ¿dónde vamos Rafa? la puesta de la ciudad ¿quieres ir en tren amor? sí, sí ¿sí? ahora el tren ¿vamos a coger el tren mi vida? sí bienvenidos al Versalles de Viena se dice que París tiene Versalles pues Viena tiene el palacio de Schönbrunn que era la humilde residencia de verano de los emperadores vamos a hacer un recorrido de unas 20 habitaciones vamos a ver los apartamentos donde vivió el último emperador de la dinastía de los austria Francisco José con su mujer que seguro todos habéis escuchado su nombre si sí, la emperatriz y luego vamos a recorrer uno de los jardines los laberintos donde se dice que se hacían reuniones clandestinas pues estamos aquí haciendo una pequeña pausa hemos entrado ya en el jardín del laberinto y justo a la entrada hay un parque infantil que la verdad es que está muy bien así también Alejandro disfruta un poco de un plan más de niños y luego podemos disfrutar el laberinto tranquilamente hola estamos dentro del laberinto y efectivamente totalmente perdidos no paramos de encontrar callejones sin salida y queremos llegar a esta plataforma de ahí yo te voy siguiendo, Rafa, ¿sabes dónde vamos? no tengo ni idea, pero solamente hay que probar, probar, probar y ya no disculpe, ¿cuál fue la manera de ir a esta forma? estamos haciendo trampas, ¿eh? ¿a esta? aquí bueno, gracias a estos chines ¿por dónde tenemos que ir, eh? nos están dando señales desde arriba ¿tú qué crees que nos están tomando el pelo? a ver, es por aquí por fin no ha sido gracias a ti, ¿eh? gracias a ellos, gracias gracias a ti, ¿eh? gracias a ti, ¿eh? si no, todavía no estamos caminando esta zweiten y es donde lo mejor que esas es lo mejor que esas son e, pero todas esas son tranvías ¿no? este paseo bueno tienes que presentar a nuestro amigo oscar esto es un amigazo increíble que uruguayo que nos daba de comer mucho cuando no podíamos ni cocinar a pesar de que no hubo con esto en aquella paella valenciana igualmente de gran paella unas clases de guitarra alejando tambien manuelita viviente la cor pero un día se marchó nadie supo bien por qué a paris ella se fue un poquito caminando y otro por aquí también manuelita 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 a donde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan mal no nos vamos ahora ahora nos vamos a a su boliche espacio un lugar de tango espaciomontevideo.at para los que realmente estáis en piedra y queréis ir a bailar un poco de tango a escuchar un tango fantástico no hay mejor sitio que este podremos el enlace podremos el enlace en el video y este es otro de los tantísimos encantos que tiene Viena que es la gran cultura artística y musical que tiene y aquí estamos son las 8 y media de la tarde en un parque al lado de nuestro alojamiento con Alejandro tranquilito escuchando el piano la música que amansa las fieras y escuchando un concierto de piano gratuito buenos días ¿vamos a hacer más aventuras hoy? si ¿te gustó ayer el laberinto? si ¿y el palacio? si ¿te gustó tocar la guitarra? si estamos ahora en la famosa Heldenplatz de Viena es la plaza de los héroes que bueno aquí se ven los dos héroes de la plaza está por un lado Archiuque Carlos que es el único que venció a Napoleón y en la parte derecha está Saboya príncipe de Saboya y este es el palacio imperial que se llama Neueburg dentro del complejo de Hofburg donde está la casa donde trabaja el presidente de la República de Austria donde está también el palacio de congresos donde hay también varios museos y ahí tenéis el balcón de este palacio imperial que ahí es donde no sabemos todavía el año lo vamos a buscar y vamos a poneros algunas fotos si es posible donde Adolf Hitler salió en lo que se llamó el discurso del Anschluss en alemán que es como la conexión entre Alemania y Austria el Alemania nazi y como anécdota también justo a la otra parte de esta gran avenida que está justo aquí al lado que es la Universitätsring está la Academia de Arte la famosa Academia de Arte que fue donde Hitler solicitó entrar dos veces y las dos veces fue rechazado no sabemos exactamente por qué se rechazó tal vez no tendría las capacidades no nos extraña que no tuviera las capacidades adecuadas para poder entrar a la Academia y mucha gente se pregunta y la historia se pregunta qué es lo que hubiera pasado si Hitler hubiera entrado en esa Academia de Arte estamos a las puertas de uno de los grandes templos de la música y de la danza no sólo en Viena sino a nivel internacional Alejandro como veis está muy excitado y muy contento de estar aquí pero acabamos de comprar dos tickets por 9 euros cada uno para entrar a hacer una visita guiada de los interiores estamos detrás de todo el escenario de Viena abajo del suelo hay unos 13 metros de profundidad y tiene 25 metros de altura para poder mover todos los escenarios los suelos, los diferentes decorados se representa cada día una ópera o un ballet distinto hay alrededor de 50 óperas al año y 13 diferentes funciones de ballet y claro se lleva una logística tremenda hay alrededor de 1000 personas trabajando solo dentro del edificio 200 en lo que respecta a la escenografía y no tienen espacio para almacenar todo lo que necesitan aquí así que tienen un espacio de almacenaje fuera de la ciudad y aquí tenemos la famosa Sager Torte Sager Torte, sí que es ni más ni menos que una tarta de chocolate con mermelada creo que de albaricoque por dentro y aquí un café vienes, por fin hemos logrado sentarnos en una terracita a degustar un auténtico café el café ya ha volado pero bueno no podíamos irnos de aquí sin contaros un poquito de dónde viene la historia del café en Viena en 2011 de hecho fue nombrado patrimonio inmaterial de la UNESCO para que os imaginéis la importancia que tiene aquí en la vida diaria de los vieneses la gente viene a los cafés a socializarse, a leer el periódico, a leer un libro a desconectar, no hay prisas aquí te puedes sentar en una mesa y nadie te va a ti hay más de 20 diferentes tipos de café o sea que hay que estudiar un poco antes de sentarse en una cafetería y pedir un café y ya un poco pues ya por curiosidad por contaros cómo llegó el café a Viena que curiosamente fueron los otomanos los que trajeron el café aquí tras una batalla durante 1683 huyeron y dejaron tras de sí un montón de sacos de café con los cuales los vieneses no tenían ni idea qué hacer y fue curiosamente un soldado polaco que gracias a su valentía fue premiado con estos sacos de café su oficio era comerciante y decidió abrir uno de los primeros cafés de aquí de Viena y adaptarlo un poco al gusto de los vieneses, le añadió azúcar, le añadió leche así pues la cosa se fue evolucionando un poco y a día de hoy pues hay miles de cafés alrededor de la ciudad nosotros hemos conseguido escaparnos un poquitín del centro y venir a uno que nos han recomendado que hay gente más local y bueno nos ha encantado la experiencia y aquí estamos disfrutando un poco relajaditos aprovechando que el peque está durmiendo pero nos quedan segundos así que nombre del café, el nombre del café que no me acuerdo el nombre del café brückel 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 con p os pondremos el nombre aquí para que toméis el café estamos en el parque de atracciones más antiguo del mundo señores el llamado parque de atracciones Prater en el parque Prater en Viena grandísimo, más de 7.000 metros cuadrados ¿no? el parque el parque de atracciones es relativamente pequeño la verdad pero el parque, las zonas verdes son impresionantes y tenemos uno de los símbolos más representativos de la ciudad detrás nuestro que es una noria gigante de mitiados del siglo XIX y desde la que se puede disfrutar de una panorámica de la ciudad pero que no vamos a subir porque Rafa tiene miedo a las alturas si quieres subir tú, perfecto como siempre con prisa siempre que nos vamos de los sitios hemos recogido rápido porque además Alejandro es que no aguanta en casa por las mañanas pero no quiero irme sin enseñaros un poquito del apartamento donde hemos estado en la zona universitaria en un edificio de estos de típica arquitectura antigua con techos altos la estufa de cerámica todavía funcionando bueno ahora no en verano lógicamente pero en invierno funciona y bueno es una preciosidad, está decorado con mucho gusto hemos estado muy bien con todo lo que necesitábamos para el peque y ha llegado el momento de despedirnos así que os voy a enseñar un poquito antes de irnos el dormitorio con la cunita que nos han puesto para Alejandro es un tipo estudio, es todo una estancia aquí tenemos el salón comedor con el televisor y el sofá y estos techos tan maravillosos o sea fijaos que preciosidad el suelo de parquet también nos ha gustado muchísimo luego aquí tenemos estas vistas y pues esto es la entrada con una cocinita aquí a la entrada y el cuarto de baño la verdad es que está todo súper nuevo nos despedimos del apartamento bueno y esto son las escaleras que son también una preciosidad y estas puertas con estas lámparas muy bonito ¿verdad? Rafa ¿te ha gustado? me ha encantado me ha encantado precioso y Alejandro como siempre listo para llevar las maletas vale nos vamos